hola gente cómo andan? bueno acá estamos nuevamente espero que hayan tenido una buena semana ha pasado una semana desde jueves pasado hicimos el otro directo y ahora vamos a hacer otro directo desde aquí desde mi página vamos a ver si los que se animan espero que se animen todos porque va a ser un medio un juego no vamos a hacer nada nada de deporte extremo ni nada de eso hola Sara hola Alejandra Ale cómo andas? hoy vamos a intentar hacer esta señora esta señora que es la hola Sara que es la la diosa del filete porteño el filete porteño como saben tiene unas características muy especiales y en segundo plano estaría la flor de cinco pétalos el primer plano se lo gana pero con muchas cómo se diría? bueno se lo gana la hoja de acanto la hoja de acanto está en todos los filetes porteños hola chicos se va sumando gente al baile este pero bueno vamos a intentar hacer la flor de cinco pétalos vamos a hacerla con lápiz y vamos a mostrar cómo es más o menos la técnica es muy muy sencilla es más o menos como cuando hacíamos las flores en el jardín en la escuela en la primaria o en el jardín de infantes así que hola Javier cómo andas? un abrazo Adriana desde Italia Javier desde Estados Unidos este así que bueno mientras esperamos que vaya entrando más gente les voy a mostrar el cartel que ya está terminado ahora va terminado falta una mano de laca transparente pero este es el cartel que estuve mostrando el jueves pasado es un cartel para aquí para para Suecia va a ir en el exterior así que es de chapa oh Fabio estás trabajando bueno a la suerte pero seguí mirando este bueno acá tenemos algunas cosas que aparecen normalmente en el filete porteño por supuesto no es un filete porteño tradicional digamos que faltan algunas cosas para para ser tradicional pero bueno tiene sus tiene sus hojas de acanto tiene sus bolitas este sus marcos sus botones que habíamos visto la otra vez cómo iban quedando este bueno falta una mano de laca transparente nada más se va a servir café en este lugar así que y té por eso están las los símbolos esos ahí se va sumando gente así que bueno y vamos a ver si hay algunos que de habla alemana lo vamos a hablar un poquito en alemán así que vamos a ver si se suman gente de amigos de alemania bueno si tienen los que leyeron el post deben saber que el que quiere puede puede trabajar también necesitan papel y lápiz nada más y una goma si hace falta porque tampoco vamos a hacer algo mucho detalle vamos a hacer algo sencillo este así que bueno le voy a pasar acá el celular a astrid para que vaya filmando un poco lo que vamos a ir haciendo vamos a sacar el cartel ya podemos mostrar si quieres la hoja de la flor rosada ya la flor del filete hay elementos típicos del filete porteño y bueno la hoja de acanto las flores las bolitas los cuernos de la abundancia bueno todo ese tipo de cosas la simetría los colores son cosas que que digamos están presentes siempre en el filete porteño y bueno vamos a empezar acá en la hoja en blanco tienen papel y lápiz muchachos mujeres y demás hola silvia como andas nati nati hola dante tenes papel y lápiz dante gracias pablo estoy leyendo ahora un poquito los los mensajes que van apareciendo hola lorna hola ali hola como estas bueno vamos a empezar los que quieran pueden tomar un elemento redondo una lata una lata yo acá tengo una lata de pintura pero yo lo voy a hacer a mano pero pueden tomar cualquier cosa redonda si quieren hacerlo más más prolijo no hace falta que sea tampoco exactamente exactamente redondo no pero bueno vamos a hacer una circunferencia en principio más o menos esto es una línea digamos que nos va a servir de auxiliar estamos tengan en cuenta que los mensajes llegan con un poquito de desfase no nos llegan al mismo tiempo así que esperamos un poquito para que vayan avanzando hola mariela hola bueno sara estás lista perfecto arrancamos entonces dante y lara están listos bueno dante y lara agarren una lata o algo redondo una tapita o algo medio grande no que sea para que puedan trabajar bien de 8 a 10 centímetros más o menos bueno los que ya tienen la circunferencia pueden hacerlo con un compás también pero bueno nosotros trabajamos a mano prácticamente porque tampoco tiene que ser perfecto ubicamos el centro una vez que tenemos el centro lo que hacemos es hacer el símbolo de paz se acuerdan la y que hacía que era el símbolo de paz entonces hacemos una y más o menos por ahí después la podemos corregir si vemos que tiene que ser más ancho más baja pero bueno que no sea muy abierta ni tampoco muy cerrada porque ahora esta región que queda acá este espacio que queda acá lo tenemos que tenemos que buscar la mitad y hacer un punto y de ahí la tiramos al centro bueno ahora voy a esperar un cachito así vamos parejo todos del otro lado también hacemos lo mismo buscamos el centro la distancia acá más o menos es por ahí y tiramos otra vez una línea al centro si nos quedan nos queda una pizza con cinco porciones bueno espero que hasta ahí vayamos bien y que todos tengan esto va a ser bastante sencillo así que lo van a conseguir rápidamente ahora redondeamos las puntas de la pizza redondeamos esto y redondeamos esto ¿quién está ahí? ¡Alejandro! ¡Hola! bueno espero que tengas papel y lápiz no sé si ya hiciste la circunferencia la circunferencia hicimos la Y y después repartimos buscamos el centro de esta parte de acá y el centro del otro lado de allá y ahí estamos bueno Ali vos seguís planchando bueno bueno y después redondeamos todas las porciones que habíamos tenido de pizza la redondeamos, le redondeamos los bordes vamos andando acá por ejemplo quedó más grande esta hoja podíamos haberlo corregido pero no importa no tiene que ser perfecta redondeamos acá y redondeamos acá a ver si lo vamos llevando muchachos cuenten cómo la llevan bueno si no tienen tiempo están dibujando jajaja entonces tenemos yo acá lo voy a achicar un poquito para que no quede tan desproporcionada esto cuando trabajamos con pinturas podemos trabajar primero con tiza o hacerlo en el papel y después traspasarla entonces siempre tenemos momentos para corregir alguna desperfección perfecto bueno Sara me parece bárbaro y ahora vamos a hacer el centro de la flor vamos a hacer el corazón si pensamos que es una torta se acuerdan que cortábamos el corazón de la torta en el centro y siempre el cumpleañero se llevaba el corazón y ahí estamos ahí está prácticamente la flor ya la vamos viendo ahora si queremos podemos borrarle acá el centro así no tenemos esas líneas podemos también sacarle un poquito de las esquinas que eran líneas auxiliares así la vamos limpiando un poquito avisen si necesitan más tiempo que acá no hay apuro no nos corre nadie aparte queremos pasar un rato lindo no tenemos presiones ni nada ¡Hallo Caro! ¡Ah Caro! ¿Sollen wir das auf Deutsch? Ja, aber du bist ein bisschen spät jetzt hast du spät angeschaltet jetzt haben wir schon angefangen wirst du nochmal anfangen wir haben jetzt ein kreis gezeichnet und dann ein y und dann dieser Bereich hier auch halbiert und wir haben auch jetzt 5 Blüten Blumenblüte ok Mario, como andas? otro colega estamos haciendo una flor bueno ahora lo que hacemos es buscar el centro de cada pétalo el centro de cada pétalo hacemos una marquita en el centro de cada pétalo ahí vamos hola Lorna Albert grande grande Albert bueno la visita se va a posterar un poquito Albert pero ya vamos a ir San Juanino básico tenemos varios tenemos ahí unos tucumanos que están mirando también creo que el alemán no lo van a sacar ¿Habemos la presentación en español? ¿Habemos la presentación en español? ¿Habemos la presentación en español? 6 centímetros 7 centímetros salgo de acá más o menos unos 5 milímetros y hago este movimiento con el lápiz voy para arriba y después voy para abajo y voy yendo de mayor a menor esta distancia que hay acá va a ser menor que esta y menor que esta voy yendo voy dejando este borde este labio que tiene acá la flor lo voy haciendo cada vez más delgado ¿si? ¿lo van siguiendo? y eso lo hago de un lado y lo hago también del otro primero hago eso nada más esto es un poquito más gordo que esto que está acá y ese movimiento lo voy a hacer en todos los pétalos ¿si? voy un poquito para atrás voy como saliendo para atrás y después voy al centro no sé si están mirando mis alumnos ahí que tienen de tarea la tenían unas tenían varias flores de tarea y la llevan muy bien después vamos a hablar un poquito de eso también hacemos con esto lo mismo vamos acá esto un poquito más gordo que esto que está acá ahora Patricia también otra colega del filete porteño eso es lindo también que los colegas apoyen porque son épocas donde no tienen que haber celos ni nada de eso tenemos que apoyarnos todos seguimos haciendo lo mismo con todos los pétalos espero que les esté quedando más o menos siempre acá más gordito que acá llegando al centro ¿cómo va Dante? ¿cómo la llevas? ahí y ahí después igual corregimos todo un poquito con las sombras y las luces ahí y ahí ¿y Sara? Mabel llegaste un poquito tarde pero podés empezar agarrá papel y lápiz bueno avisen cuando tienen todos los pétalos ya marcados y seguimos avanzando no sé qué lápiz tienen yo les había dicho que si tienen algún lápiz de punta blanda mejor B B2 2B normalmente lo que tenemos en casa son B muy bien muy bien Sara muy bien después me pueden mandar fotos de lo que van haciendo pero no ahora después así más o menos va a quedar bueno yo tengo acá un lápiz también que es un poquito más blando porque el que estaba trabajando yo era HB y acá tengo un 2B grande Dante y Lara muy bien si tienen un 2B mejor si no el que tienen porque igual lo vamos a esfumar un poquito y cuanto más blando más fácil de hacer el efecto de se esfuma ¿no? bueno entonces vamos a seguir avanzando ahora vamos a hacer tenemos que definir de qué lado viene la luz ahora donde tenemos que decidir si tendrías que estar ahí porque es más importante ahora entonces vamos a decidir de qué lado viene la luz podemos tomarlo de cualquier lado yo acostumbro a tomarla de arriba a la derecha como muchos muchos otros fileteadores hay otros hay otros que la toman directamente de arriba puede ser también pero yo prefiero tomarla al costado por el hecho que cuando se proyecta sombras acá en el pétalo si la tomo de arriba voy a tener sombras de esta parte nada más de aquí entonces no no me representa bien a la hoja la forma de la hoja la forma de la hoja va a tener una forma como si dijéramos así ¿no? cóncava y si yo tengo solamente la sombra de arriba no veo como se como se como dobla el labio de este lado entonces prefiero tomarlo a 45 grados más o menos entonces si yo tomo la sombra de ese lado voy a tener un pedacito de sombra acá la punta esta se va a proyectar ahí y de acá voy a tener ahí estoy corriendo así y así ahora lo vamos a explicar con cada pétalo pero más o menos esta va a ser la sombra más fuerte que va a tener la hoja ¿sí? porque la luz viene de aquí ¿sí? y el labio hace sombra sobre esta ¡Bravo Mario! bueno buen provecho te vas a almorzar un abrazo gracias por estar che en esta en este pétalo de acá tenemos siempre la luz de este lado entonces este labio que sobresale lo podemos ver aquí acá tengo una tengo una tapita que más o menos es el efecto que hace la a ver vamos a poner una luz artificial así sabemos de qué lado viene entonces yo tengo el pétalo que es más o menos como esta como esta cosa y vemos que tiene la sombra de ese lado tenerme un poquito acá así marco la sombra la luz viene de este lado y la sombra está acá ¿sí? entonces eso tenemos que conseguir también acá en la flor ¿eh? tenemos la luz que viene de aquí y la sombra entonces que va a proyectar este labio va a ser esta así aquí va a haber una sombra y aquí está la punta esta que es más saliente está también aquí ahora estamos haciendo las sombras que están adentro del pétalo ¿sí? espero que la estén llevando ahí esta vamos a ir hoja por hoja vamos a ir viendo esta tiene la luz de este lado así que tengo que tener este es un labio que sobresale hacia arriba así que tengo sombra aquí pero aquí ya se termina aquí ya empieza a entrar la luz ahí ya empieza a entrar la luz que venía de acá así que acá tenemos que terminar con esta sombra aquí podríamos también hacer un piquito a penitas yo siempre digo que el detalle hace la diferencia hay pequeños detalles que hacen que la cosa se vea más real ¿no? ahora tenemos estamos viendo ahora este pétalo de acá y la luz le está dando de este lado quiere decir que acá tenemos una pequeña sombra ahí la pequeña sombra aquí después vamos a hacer la sombra que se ve en la parte de atrás de la hoja este pétalo de acá ahora tenemos sombra aquí acá ya empieza a dar la luz y ahí está la sombra hola gente se está sumando gente todavía bueno ahora vamos a volver al primer pétalo que habíamos hecho y vamos a ver que si nosotros tenemos la luz de este lado tenemos la sombra que proyecta el pétalo que está doblando hacia este labio que está doblando hacia arriba tenemos la sombra que proyecta acá pero como del otro lado también tenemos un labio que sale hacia arriba que proyecta sombra y esa sombra que va a proyectar la vamos a tener de este lado del labio del lado de atrás ese labio no lo vamos a ver lo vamos a ver oscuro y acá ya empieza a darle la luz de vuelta ahora vamos a agarrar el otro del lado y vamos a ver que acá tenemos un poquito de sombra y acá en este labio que sobresale acá también le va a dar sombra porque la luz está de este lado entonces tenemos sombra acá estamos haciendo así muy a grosso modo la sombra viendo viendo en principio dónde están las sombras porque no es fácil ahora vamos al otro pétalo de abajo también le da la luz de este lado entonces este labio que está más alto proyecta una sombra de este lado el lado de atrás está más oscuro Astrid si vos lees algún comentario lees y Dalí dice parece fácil me quiero ver cuando pruebe a probar Dalí después después te mando el dibujo así lo probás Dalí este pétalo de acá también tiene sombra este labio sale hacia arriba así que tiene sombra atrás estamos de vuelta con la tapita esta y esto que estaría acá está en sombra aparte de la sombra que proyecta pero estamos viendo la sombra propia del cuerpo por ahora entonces esta parte del pétalo la tenemos en sombra atrás hola Flavia de Italia ¿cómo están? bueno ahí tenemos esta de acá ahora vamos a ver el último y vamos a ver que si la luz viene de este lado este labio tiene sombra desde más o menos desde acá empieza a tener sombra después los que quieran el dibujo me avisan y se lo mando o pongo una foto acá en el mismo post voy a poner una foto así lo pueden copiar bueno y ahí más o menos tenemos la hoja lo que vamos a hacer ahora es tratar de darle un poquito más de efecto a esos pétalos haciéndole un poco más de sombra y haciéndola un poquito más difusa ¿no? porque no es algo plano la hoja no es algo chato esta parte de acá no es chata sino que también tiene una forma cóncava entonces le vamos a hacer un poquito más de sombra suavecito un poquito más de sombra suavecito y ahora vamos a agarrar el dedo dedito y vamos a esfumar un poquito esa sombra que hicimos con el dedito a ver ahí hola Silvia desde España más o menos así va tomando forma y Alicia Contreras de Buenos Aires Argentina hola Alicia Silvia agarramos la otra y también le hacemos lo mismo le damos un poquito de sombra siempre donde ya teníamos la sombra que habíamos hecho la damos un poquito más más suave un poquito más suave igual lo vamos a dar con el dedo lo vamos a hacer más difusa que no sea una sombra plena y ahí va va tomando forma ahora vamos a hacer de este lado vamos a hacer un poquito de este sombra también lo vamos a hacer difusa también después nos lavamos bien las manos y ahora vamos a hacer las otras con todas las hojas hacemos lo mismo ¿cómo lo van llevando? así no importa bien porque eso lo vamos a hacer más difuso si tienen un lápiz duro si tengan más cuidado porque va a ser difícil hacer esto este esfumado ¿no? hola Rosa bueno me alegra que te gusta espero que pruebes vos también nos juntamos acá para hacer algo lindo algo positivo y cargar buenas ondas así que no se hagan tampoco mucho problema si no salen bien es más que nada pasar un rato juntos y hacer algo algo lindo Laura hola bueno si ya tienen los pétalos que dudo porque yo terminé recién así que tengo que esperarlos un poquito voy a esperar un cachito después vamos a hacer la sombra del botón este del centro la floresta tiene una una semiesfera digamos y ahora vamos a ver cómo le hacemos la sombra y lo podemos ver acá lo podemos ver en esto esto es una una media esfera si yo la pongo acá y le doy luz de este lado ven que voy a tener sombra acá que tiene esta forma también así acompañando la forma de la semiesfera y acá tenemos una zona muy clara y acá tenemos un punto muy muy claro tenemos una luz y un reflejo de luz así que eso vamos a tratar de volcarlo a ese botón que tenemos acá a este centro que tenemos de la flor y lo vamos a hacer de esta manera dijimos que tenemos sombra si la luz viene de este lado tenemos sombra aquí en este sector así que yo voy a hacer la sombra esta de aquí pero si esperen un cachito presten atención yo lo que voy a hacer es dejar un poquito de blanco en el borde yo voy a empezar con la sombra un poquito más adentro y después van a ver para qué y de ahí le voy dando la formita esta de la bolita y ahora lo que voy a hacer también es como hicimos antes es fumarlo un poquito lo fumamos un poquito hola Nilda desde Londres que lindo te está saliendo muy bien después mandale una foto Ale después mandale una foto bueno Verónica Álvarez muy buena explicación del botón super claro bueno me alegro que te guste es la idea bueno ahí tenemos más o menos el botón del centro y yo dije que acá dejaba un poquito blanco en el borde de abajo porque yo quiero hacer un reflejo ahí si trabajamos con pintura es fácil hacerlo el reflejo porque agarramos pintura blanca y sobre el color que tenemos abajo hacemos el reflejo pero estamos trabajando sobre papel blanco con lápices entonces aprovechamos el blanco del papel para dejar ya un reflejo ahí abajo porque ahora vamos a hacer la sombra que proyecta el botoncito acá tenemos el botoncito y vemos que si bien esta zona está en oscuro tenemos acá también una sombra proyectada y en realidad es redonda acá esta es media cónica porque la luz que tenemos acá es un es un tubo que tiene 30 centímetros de largo entonces la luz va en forma cónica acá va haciendo esta sombra cónica pero si yo la alejo vamos a ver que la sombra se hace redonda acá si la sombra es acá redondita esa sombra la vamos a hacer acá también la vamos a hacer esta era la forma de la bolita de afuera está acá esta es la bolita así la voy a remarcar para que se vea acá tenemos la sombra de la bolita y acá voy a hacer la sombra que proyecta esa bolita abajo pero dejando ese sector blanco ahí ¡Hallo Kerstin! ¡Hey Kerstin! Also wir malen jetzt alle zusammen hier oder wir zeichnen eine plume so y bueno acá tenemos ya entonces la proyección de la sombra y nos quedó ahí un reflejo blanco que siempre hace un efecto lindo en las bolitas que hacemos es un reflejo es un reflejo de la luz difusa que hay por del lado de atrás por atrás si trabajamos con pinturas yo acá en el centro acá digamos donde pega la luz de pleno voy a hacer un punto blanco puede ser dos si esas son las luces que veíamos acá en la bolita esta ¿no? este punto acá de luz que hay ahí ¡Hola Vero! ¡Grande! ¡Liliana! ¡Hola! ¡Es Astrid! ¡No es Ingrid! ¡Ingrid es mi novia! ¡Ja ja ja! ¡En California! ¡Lili! Bueno y ya la tenemos prácticamente después lo que viene en el filete porteño siempre es para conseguir mayor efecto 3D es la sombra proyectada o sea si tomamos como que la flor es un cuerpo también proyecta a su vez una sombra sobre la superficie donde está apoyada entonces después tendríamos que no la voy a hacer ahora porque se va se complica no estamos trabajando con colores entonces se va a complicar en el dibujo pero tendríamos que dibujar acá una sombra proyectada también debajo acá y acá ¡Eh! ¡Hola Eva! llegaste un poquito tarde si no podías empezar a hacer la flor después podés mirar el video y hacerla y nos debemos una visita después cuando termine esto del virus nos vamos a visitar tenemos que tomar unos mates bueno bueno y en el filete porteño lo que solemos hacer es estas sombras que estuvimos haciendo aquí con el lápiz blando se suelen hacer con una técnica especial que lo que se hace es oscurecer una laca transparente una un esmalte transparente se lo oscurece un poquito con unas gotitas de negro y un poquito de rojo o azul y con eso se consigue una laca transparente oscura con esa laca todo lo que cubramos con esa laca va a oscurecer el el color plano de fondo que tenemos ahí se ve en esa flor en esta en esta de acá y se ve acá en estos sectores usé laca transparente con negro y un poquito de rojo esa tonalidad depende del fondo que tengamos se lo podemos dar en este no hice la proyección de las sombras normalmente correspondería hacer la proyección de las sombras pero a veces para no complicar el dibujo lo dejo sin esa sombra proyectada el filete porteño tiene esa sombra y esa sombra refuerza también los efectos 3D si yo acá le pongo la sombra a la bolita a ver donde indica la bolita esta a la bolita esta yo le hago una sombra aquí proyectada se se pronuncia más ese efecto 3D y eso indica qué distancia hay de separación entre la bolita y la superficie si yo la hago acá abajo completa estoy separando todavía más la bolita del fondo claro ahí hay algunos ejemplos donde se ve un poquito más claro en ese trabajo bueno ahí hay unas bolitas y se ve la proyección y ahí hice las proyecciones de las hojas de acanto también en algunos sectores hola Lidia bueno me alegro que te guste bueno me alegro gente que que les guste esto que estamos haciendo bueno y ya creo que estamos con la flor estamos terminando allá lo que podríamos agregar sería acá en esta flor que estamos que estamos dibujando si estuviésemos trabajando con con colores yo pondría acá también un efecto un puntito donde pega más de pleno las luces le pongo un efecto con blanco después podemos podemos terminar de marcar de hacer más fuerte los los bordes porque con al difumin ¿cómo es? ¿qué se dice? al hacer más difusa la sombra se borran un poco los bordes ¿no? pero ahí están los bordes ahí va quedando hola patricia por supuesto tenemos que compartir las cosas ¿qué sirve si no compartimos las cosas? bueno y ahí estamos lo que quería contarles es mostrarles algunos de los ejemplos en los que estamos trabajando porque me saco los lentes estoy organizando también algunos cursos de filete porteño a través de whatsapp me pareció que es la forma más rápida más fácil de hacerlo aparte porque tomo a tres personas nada más entonces somos un grupito chiquito y se pueden hacer consultas y se puede trabajar bien y bueno estos son algunos de los ejercicios que vamos haciendo después hacemos también el diamante el cono otras flores típicas del filete porteño por supuesto también están en algún momento las hojas de acanto y las bolitas ahí Sara pregunta cómo se hace por whatsapp yo quiero decir después mandame un mensaje privado así vemos ahí se ven el efecto de la bolita de la sombra de la bolita para hacer que se despegue del fondo los cursos no son gratis los que estoy dando porque es bastante tiempo que lleva preparar todo el material y preparar todo y los estoy dando de una hora de acuerdo a la necesidad de la gente y este bueno hacemos una hora por semana porque tampoco hay que estresarse lo estamos haciendo tranquilos y vamos viendo de acuerdo a la necesidad de la gente yo cuento un poco cómo son las características del filete porteño y bueno la técnica el uso de los pinceles porque también tenemos esto de los pinceles de filetear que son pinceles especiales este bueno están esto las banditas y ahí vamos viendo de a poco un poco toda la técnica porque es algo que lleva mucho tiempo aprenderlo también no es tan fácil así que hay que tener mucha paciencia coraje ¡eh! ¡haló Tamer! ¿qué es esto? mucha paciencia también y y y hacer muchos ejercicios tener constancia para hacer ejercicios así que bueno les pido entonces que que me sigan en la página de Facebook que me sigan en 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 cuenta de Instagram y tengo un canal de YouTube también donde posteo a veces algunos tutorials y algunas de mis obras y mientras mientras pinto voy haciendo este contando cómo se va haciendo la técnica y también eh cuento un poco sobre la historia del filete porteño porque para entender eh la composición y entender cómo funciona el filete porteño hay que saber un poco de la historia también del filete que es muy bonita también así que bueno eh acá vamos a terminar con la con la emisión a ver que leo acá bueno me alegro que les hago que les guste Silvia Nati bueno bueno eh así que bueno les les repito síganme el canal se llama Alejandro de Rosa así que es fácil encontrarme apreten el botoncito de suscribir abonían y si quieren ser informados cuando posteo algún video apretan la campanita roja es gratis valga la aclaración así que bueno eso no más les dejo un saludo un cariño muy grande a todos gracias por estar ahí y nos vemos a lo mejor el jueves que viene eh si tienen ganas seguimos haciendo alguna cosa más el jueves que viene díganme a ver que les pareció y que idea tienen y no se olviden de mandarme los trabajos que fueron haciendo eh aló Cornelia aló Connie Connie bueno ya nos estamos despidiendo llegaron tarde bueno un abrazo para todos chau chau chau